Y que se cree en tema nuevo, disco nuevo Se llama para siempre A la 97 Esta noche Dijon Bienvenidos hoy Y siempre para siempre Jamarcito Rojas Llegó al sol Y son la bella Carlita Y la bella Quebra Siempre Dijon, 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 Dijon Son para Pito Caño Jamarcito Flores La bella Paniachona Para siempre es amor, amor, amor Mi compadre Yen Y todos poco el TAS Sao Yo más dinastía Rojas siempre paria Quisiera el pollo Marquitos curado Sonido caballero Amor Bienvenidos hoy Soy amor Pequeño Dieguito su amor La bella Salita siempre paria Y el pequeño Panchito En su amor En tu Amor En tu Amor Y la bella En tu Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!